a amigos aventureros estamos en dolores hidalgo dolores hidalgo cuna de la independencia nacional que hay en dolores hidalgo aparte de la parroquia de dolores que hay pues la casa de mariano abasolo la casa de miguel hidalgo la casa de visitas la casa de josé alfredo jiménez la hacienda de la r la hacienda de trancas la hacienda del rincón de abasolo y una cosa interesante y aunque no lo crean el hijo del árbol de la noche triste por supuesto que también hay un jardín principal el mausoleo de josé alfredo jiménez que está en el panteón de dolores el monumento a la bandera el monumento a los niños héroes el monumento a miguel hidalgo y el monumento a la independencia nacional que más quieren aquí en dolores hidalgo es imperdible venir a la noche del grito cada 15 de septiembre pero también amigos aventureros no pueden venir a dolores hidalgo y no comer una deliciosa nieve yo soy andrés guardiola y acompáñenme a dar una vuelta por dolores hidalgo aquí en las aventuras de guardiola y amigos aventureros como están pues yo estoy en dolores hidalgo aquí nació méxico en este punto de guanajuato a mi espalda está la parroquia de dolores la clásica la clásica y la conocida por todo méxico oa lo mejor no porque resulta que uno dice dolores hidalgo y a veces se piensa que estamos en el estado de hidalgo pero no es así estamos en el estado de guanajuato y aquí nació méxico aquí comenzó a nacer méxico porque la madrugada del 16 de septiembre dicen las malas lenguas el cura hidalgo que era el párroco de este lugar tocó la campana llamó a la población y le pidió que se levantara contra el mal gobierno vamos a echarle un ojo a la esta iglesia por supuesto hay que quitarse el sombrero y hay que ponerse un cubrebocas este templo amigos aventureros fue levantado en el siglo 18 fue a finales de los 1700 del siglo 18 cuando el cura miguel hidalgo llegó a dolores que era básicamente una ranchería en aquellos años podemos ver esos retablos en madera antiguísimos de corte barroco y este otro que ha sido pintado en en oro cuyo motivo principal es la virgen de guadalupe el piso amigos aventureros es de madera y por supuesto que hay que guardar silencio o normalmente así debe ser algo que me gustó mucho amigos aventureros de este templo de esta iglesia es el fresco olor a flores que hay en su interior amigos aventureros y aquí tenemos una réplica de la campana que tocó el cura hidalgo en el marco del bicentenario de la consumación de la independencia nacional el gobierno del estado de guanajuato entregó esta campana réplica de la original si mal no recuerdo amigos aventureros la original está en palacio nacional en la ciudad de méxico normalmente una vez cada seis años algún presidente en turno viene a dolores a encabezar el grito de independencia pero no sé si en este sexenio eso vaya a ocurrir qué bonitos se ven los motivos de la bandera nacional en este en esta calle no y miren amigos aventureros hemos llegado a los helados finos de la flor de dolores en algún capítulo anterior les mostré lo rico que estaban estos estas nieves y estos helados en una de las neverías más legendarias diría yo que de todo méxico vamos a ver hola señora cómo está hola buenas tardes bienvenido cómo le va qué gusto verla aquí andamos cómo le ha ido bien gracias a dios de qué tienen ahora de qué nieves tienen hoy tenemos este pues ahorita uno de los hits es la lavanda la lavanda la lavanda pero pues hay las tradicionales como la borrachita el grambullo la tuna con la colibrí y pues la clásica josé alfredo la de tequila con limón si menos la josé alfredo tequila con qué tequila con joconostri con joconostri es verdad sí porque en el jardín todos lo hacen con limón nosotros lo hacemos con joconostri un gran cambio en el sabor claro y en la textura en todo influyen muchas cosas y y pues tenemos todas las clásicas fresa guanábana kiwi mango maracuyá membrillo zapote la de aguacate con maracuyá está deliciosa este hemos estado haciendo intercambio de sabores que pues es lo que está ahorita pues de moda claro y hay que hacer las funciones para hacer los cambios porque no nos podemos quedar en el mismo estilo de hace 30, 40 años sino que hay que evolucionar a lo moderno y hacer las fusiones que sean necesarias para que esto siga funcionando ok yo desde hace algún tiempo tengo antojo de una de una nieve de tamarindo de casualidad tiene tamarindo ahorita hay tamarindo ¿verdad? hueca de tamarindo si deme una de tamarindo por favor esta entonces es de tamarindo hueca de tamarindo perfecto y amigos aventureros como como negarse a una buena nieve de tamarindo ¿verdad? si saben que esta nieve esta nieve es un premio amigos aventureros no dejen de venir aquí a la flor de dolores a tomar a probar a disfrutar a gozar esta nieve artesanal muchas gracias y amigos aventureros estamos en el museo de José Alfredo Jiménez antier falleció su hijo lamentablemente a eso viene el moño negro que está aquí una tristeza una pérdida amigos aventureros la entrada vale 40 pesos o sea Alfredo Jiménez desde mi punto de vista es el mayor compositor de la historia de México pero veamos ¿quién fue? José Alfredo Jiménez nacido el 19 de enero de 1926 y muerto el 23 de noviembre del 73 de hecho cada mes de noviembre amigos aventureros Guanajuato organiza el festival de José Alfredo Jiménez vamos a recorrer vamos a recorrer esta casa donde dicen que que nació José Alfredo Jiménez amigos aventureros fue el tercero de cuatro hijos del matrimonio formado por Agustín Jiménez Tristán y María del Carmen en Sandoval Rocha nació aquí en Dolores Hidalgo como les decía el 19 de enero de 1926 en este museo amigos aventureros podemos ver parte de su historia bueno es él de pequeño afortunadamente hay evidencia de su de su juventud de su niñez de sus orígenes me parece interesante que decía Carlos Monsiváis que José Alfredo es un melodista excelente un adelantado de la poesía popular un renovador del acervo de metáforas sencillas que se vuelven lugares comunes como podemos ver hay bastante gente en el museo el día de hoy yo sé que hoy es güera y paloma por aquí paloma por acá y por todos lados paloma bellísima la carocha ya vieron aquí están esta sala que se llama paloma querida pero siempre una manifestación de amor hacia su mujer a José Alfredo Jiménez amigos aventureros lo cantan todos todo mundo quiere cantar José Alfredo Jiménez José José Camilo Sexto quedan clásicos Vicente Fernández Alejandro Fernández hasta Enrique Bumburi canta José Alfredo Jiménez su sombrero los sombreros y usador si me permiten amigos aventureros contarles una anécdota precisamente entrevistando a Enrique Bumburi hace algunos años platicaba con él sobre José Alfredo Jiménez en esos años Enrique Bumburi lo conocía por sus canciones y pensaba incluso que era de Jalisco pero bueno ya dije cómo llegar aquí a Dolores Hidalgo y me dijo que solía salirse con su familia se hizo la luz me dijo que solía salirse con su familia a recorrer lugares que en giras no podría conocer y finalmente para no hacerles el cuento largo Bumburi me hizo caso y se vino a Dolores Hidalgo miren una lista de las de quienes han cantado a José Alfredo Joan Manuel Serrat Rubén Blades Rocío Durcal Placio Domingo Celia Cruz Ricky Martin Chabela Vargas Luis Miguel claro Julio Iglesias Miguel Bosé Luis Eduardo Auté Descanse en paz qué increíbles José Alfredo qué increíble José Alfredo El monumento al padre de la patria a don Miguel Hidalgo y Costilla y de fondo tenemos la parroquia de Dolores. Amigos aventureros, es que Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, es sin duda uno de los lugares más importantes de la historia de México. Pero además miren esto amigos aventureros, por si fuera poco, en Dolores Hidalgo está el hijo del árbol de la noche triste. Fue traído aquí en 1921 para celebrar los 100 años de la consumación de la independencia de México. Recordemos ese episodio en la historia nacional en donde Hernán Cortés sale huyendo de Tenochtitlán y esa noche fue derrotado por cientos y cientos y cientos de aztecas que defendían su ciudad. Por supuesto que después cayeron, pero esa noche se le recuerda como la noche triste. Ahora algún despistado ha querido cambiar el nombre poniéndole noche victoriosa. Las cosas como son, no hay por qué cambiar la historia. Esta estampa es maravillosa. La estatua de Hernán Cortés bajo la sombra de este enorme y maravilloso ahuehuete. Y qué sombra tan fresca da este árbol también. Desconozco, amigos aventureros, qué edad tendrá. Pero el árbol de la noche triste tenía más o tendría ahora. Más de 500 años fácilmente. Curiosamente, amigos aventureros, el kiosco no está en el centro de la plaza principal, sino en una de las esquinas. Por cierto, en las esquinas de esta plaza, en las cuatro esquinas, hay tradicionales nieves de dolores. Que también hay nieve de mole, de elote, de chamoy, de chocolate, de nopal con camarón. Imagínense nada más, fresas con crema. Y tenemos todo tipo de nieve. ¿Qué sabor que gusta de probar, amigo? ¿Qué sabor que gusta de probar, amigo? ¿De qué se le vende más, caballero? ¿De aguacate? ¿Quieres probarla? ¿Por qué la de aguacate se le vende más? Está muy rica, mire, pruébala. A ver, veamos. Saben que está deliciosa, sobre todo el sabor que queda al final. Ese es el que vale comprar el helado. ¿De qué más? ¿Qué le recomienda a quien venga a Dolores Hidalgo? La de camarón y pulpo, mire. Con esta ganamos. La de camarón y pulpo. Una feria de las nueves. ¿Qué ganaron con esta? Una feria de las nueves. ¿En dónde? Aquí, en Dolores. Camarón con pulpo, amigos aventureros. ¿Quieres probar la de ceviche? ¿Quieres probar la de ceviche? Está rica, eh. Está muy rica. Pensaría uno que es la combinación no tan amable, pero en este caso sí. Muy bien. Con ceviche, mire. Ah, ¿y esto se come qué? ¿Con galleta? Sí, así es. Miren, amigos aventureros con galleta, eh. Ah. Helados, Josué. Amigos aventureros, también tenemos aquí. ¿Con chile? Las famosas garbanzas. ¿El que pica, el que no? El que no. ¿Cuánto valen las garbanzas? A 20 pesos la bolsita. A 20 pesos la bolsita. ¿Qué le ponen? Chile, sal y limón. ¿Así o más? Chile, sal y limón. Y aquí, amigos aventureros, tenemos venta de elote. ¿Quién no se quiere comer un elote? ¿Cuánto fue un elote? Sí. Sí, sí, compre. ¿Y qué tenemos aquí, amigos aventureros? Un toro. Andale, toro. Vale, vale. ¡Toco, bro. ¡Toco, bro! Es como mágico esto, ¿no? A ver, vente pa' acá, Marti. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el baile? Ok, dándale un ratito pa'. Ok, dándale al recorrido un rato. Vale, pues. Vale, pa'. ¡Hasta! Suerte, bye. Y amigos aventureros, no se puede venir a un pueblito si no se va al mercado. ¿Y saben cómo se llama este mercado? ¿Y qué tal? Mercado Miguel Hidalgo. Qué raro, ¿no? Mercadito a la antigua, con zona de comida. Aquí venden jugos, frutas, una maquinita. Algunos ya cerraron porque se despiertan temprano y comen temprano, pero bueno, vemos que se come bien aquí. O así parece ser. Un área de frutos secos. Más comida. Chiles secos. Tomate verde. Más chiles secos. Algunas artesanías, canastas, bandejas. Una expo de chiles. Y más chiles. Buenas tardes. Buenas tardes. No se espina cuando corta el nopal. Buenas tardes. Sí, ahí voy ya. Por suerte, ya voy aquí. No, se está sufrando el chorizo. Que vaya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo es esta? Buenas. ¿Cómo le llaman a las gorditas? ¿Cómo se llaman estas? ¿Gorditas? Ah, gorditas. Amigos aventureros, como que... como que hace un poco de hambre. Y... yo creo que valdría la pena comer aquí. Dicen que es casa de los descendientes de Hidalgo, porque el picarón tuvo hijos, ¿eh? A pesar de que... de que era... padrecito. Era canijo. Buenas tardes. Buenas tardes. Banderas mexicanas por doquier. Ese lugar está bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí mero. ¿Y qué les parece, amigos aventureros, este plato de moladas de pollo acompañado de frijolitos, un poquito de arroz, un agua de limón o una limonada listo para ser devorado? Y a precios muy módicos todo esto, ¿eh? Realmente muy bien. Vamos a partir esta enmolada. Se ve fantásticamente deliciosa. No solamente se ve sino realmente está verdaderamente deliciosa. Genial. Y amigos aventureros, aquí abajo de este mezquite de este árbol, dejé el coche, estoy en la ex hacienda de la R. ¿Qué hay aquí? Bueno, el día del 16 de septiembre de 1810, la tropa salió del pueblo de Dolores, de Dolores rumbo a Totonilco. Totonilco ahora está en San Miguel de Allende, bueno, siempre ha estado en el municipio de San Miguel de Allende y caminando hacia allá, como yendo hacia una comunidad que se llama el Joconoscle, encontraron la hacienda de la R. Cabe destacar que este lugar dio pie a Dolores Hidalgo, a Dolores, a ese pueblo en donde comenzó la independencia. Entonces, bueno, salió la tropa, la tropa independentista y pasaron por la hacienda de la R. El administrador del lugar que le conocían como Don Miguel Malo, recibió al cura Hidalgo, a Miguel Hidalgo y a los primeros insurgentes. Decían que eran unas cuatro mil personas que iban sumándose conforme pasaba por cada pueblito, por cada ranchería. Aquí, en la hacienda de la R, el cura Hidalgo celebró la primera misa de guerra de independencia bajo la sombra de un mezquite. Y bueno, dice, dice la historia que el cura Hidalgo dijo, adelante señores, vámonos, ya se le ha puesto el cascabel al gato, falta ver quiénes son los que sobramos. Bueno, ha pasado el tiempo y lamentablemente nos damos cuenta de que nadie le ha hecho caso a esta hacienda. Miren, esta es la estela de la libertad. Muchas de estas se han colocado a lo largo del país. Hay una más en el centro de Dolores, Hidalgo, por cierto. Cada una de estas indica por dónde pasó la llama de la independencia y hay una aquí. Vamos a esta casa derruida. Virules. Son unos árboles muy bonitos. Muy bien adoptados por México. Mezquites. Y digo adoptados porque es un árbol hasta donde yo sé amigos aventureros es un árbol originario de China. Está lleno de chapulines este lugar. En el abandono amigos aventureros. ¿Y tendrá dueño? ¿Este sitio tendrá dueño? Yo no sé, pero yo lo expropiaría si fuera gobernante y si me interesara un poquito de la historia de este país. no percibo ningún peligro ni mucho menos pero lo que sí veo amigos aventureros y me llama mucho la atención es eso que está ahí. Son abejas pero están metidas en la pared se escucha el zumbido y alguien está golpeando por aquí detrás que allá hay alguien con un machete que está cortando un árbol esto debe ser interesante de noche valdría la pena echarse una vuelta de noche por aquí de por sí de día es como ya bastante no sé si tétrico pero silencioso sí pero qué bonito todo esto dentro de todo no está tan mal amigos aventureros nunca había venido a este sitio ¿eh? ¿cómo habrá sido esto? en los tiempos de de la colonia habrá túneles por aquí hasta me caigo aquí hay algo y aquí en esta esquina podemos leer el 16 de septiembre de 1810 llegó a mediodía el señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla a esta hacienda de la R y comió en la sala de la casa terminada la comida y después de haber formado el primer estado mayor del ejército insurgente dio la orden de marchar rumbo a Totonilco y al hacerlo dijo adelante señores vamos ya se le ha puesto el cascabel al gato y falta a ver quiénes son los que sobramos septiembre 17 de 1964 y viene ahí que esa placa fue donada por el señor Felipe Vázquez siendo presidente municipal José Asanza Jiménez vaya cosas de la historia aquí al lado de la hacienda hay una capilla una parroquia una iglesia está cerrada pero está abierta está cerrado aquí pero está abierto allá ah claro es que allá por allá si está abierto bueno y ya te digo si te gustó mi video suscríbete a mi canal las aventuras de Guardiola las aventuras de Guardiola en YouTube dale un like compártelo comenta y compártelo y desde la hacienda de la R Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima